En esa misma foto que se ve al señor presidente de la Junta de Castilla y León, aparece el señor Paje, el presidente de Castilla y La Mancha, el cual sí que firma un convenio con la Comunidad de Madrid en el que se establece la zona tarifaria E1 y E2. Pero en esa misma foto está el señor Herrera y el señor Álvarez Quiñones, consejero de Fomento y Mediamente de la Junta de Castilla y León, que nos siguen despreciando a los segovianos yabulenses con una zona tarifaria C2, tercer nivel, o sea, ya lo más bajo que se puede caer. Me gustaría que me explicaran claramente si esa financiación es para pagar lo que durante unos cuantos años no se ha vuelto a la Comunidad de Madrid o sino que me expliquen si ha cambiado las matemáticas, porque si la Comunidad de Castilla y León establece un convenio en el que la parte autonómica es de 1,4 millones y la parte de la Comunidad de Madrid es de 600.000 euros 2 millones, ¿cómo puede ser que García Paje haya conseguido con UMA 1,8 millones que tres provincias de Castilla y La Mancha sí que tengan la zona tarifaria E1 y E2? ¿Qué significa esto? Que ya no habría discriminación por razón de edad, sino que sería para todos los ciudadanos que utilizarán ese transporte unas condiciones semejantes a las de Castilla-La Mancha.